yo soy cocinero también aprendí en los barcos a cocinar porque trabajé en los barcos pesqueros anduve de cocinero en los barcos si no saqué título ni nada va a lo como decimos cocina callejera así así aprendí a cocinar yo cocino en el mar yo en el mar cocino hace poquito ahorita creo que tal vez logran ver estos vídeos que vamos a compartir allí cocinando pulpo cocine cocine pulpo encremado pulpo encremado lo hice que rico me quedaron a pulpo tal vez van a ver revisar el vídeo allí no lo hemos subido todavía pero allá adentro el mar lo cocine que rico el pulpo es rico en ceviche fíjate que la vez pasada fuimos nosotros a como se llama allá la libertad ajá y yo a un ceviche así de pulpo te comiste si es que es rico el pulpo le tiembla la mano mire ve esta mujer aliño a esta gente esta es la que encarga de aliñar el pescado aquí le tiene miedo al esposo hacerle algo no no tiene esposo está soltera está la soltera dice la soltera con el cuchillo no una novia si no la quiere y no dice como le dicen en el canal machete le dicen vaya que le gana porque moto sierra le gana para ganar solinda bien cabal le gana porque moto sierra ahí se la acabaron con el cuchillo se la acabaron moto sierra buscale uno para el cuchillo mira rico bien feo no puede tener pescuerzo otro rato ahí como de aconza este es el palo meta ya se dio cuenta va como un cúmulo de aconza ay dios y eso es verdad cuando son grandes así los pescados con un machete con un machete no 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 malo no te metas en ese problema no 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 el machete está en tu vaina ah si está corriendo el novio la pobre muchacha solo porque sabe manejar bien el cuchillo enséñame usted una gran carrera aquí en este mar lo alcanza uno como es es que la maleta la en este mar lo alcanza dos hemos criado si va no le tengas miedo es de chiquito voy a venir unos días más seguido quiere que le des clases a usar el machete ahhhh 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 mamá y hija como dijo como dijo ella vamos a venir que nos des clases a como seguro y ahora es que un muerto llevanme Un muerto Un muerto Ahí va la Morena Morena, ¿por dónde te llevan? Morena, para donde la llevan Como que la llevan, para donde la llevan Qué bueno Ahorita están alegres Cuando vengan van a venir unos papas caídas Está malo Ahorita está Ahorita está malo Está malo Te agarra así la nuca Ahorita O come Si quieres vámonos, ya contá Ya le dio miedo No tiene piedad Cuando le enojan Usted no tiene piedad Tranquila Y juegan selección de fútbol playa También seleccionados Seleccionados de fútbol playa, estas hipotas Más o menos dijo caballo Si esta hipotas Si no me la pico Quieren jugar contra ella, ya la van a ver jugar ahí en la playa Vaya Morena, vos que dices que es buena para jugar pelota Si Estos muchachos ya están preparando para la... Esperate ¿Y qué vas a tomar? No vomito ¿Y para qué es eso? Para no vomitar dentro del mar Para no posolearte Mijo, vayas a traerme allá un dólar de salandrio Porque voy a ir preparado, Ricky Yo voy a llevar la manga porque... Vayas a traerme un dólar de salandrio, por favor Va a entrar a esta hipoteca con nosotros Él quiere ir ¿Quieres ir? ¿Quieres ir de verdad? Dice que quiere ir Hay que llevarlo Que vaya Que vaya Si hombre Tienes esa curiosidad Dice Cuando sea ya este que yo... Vayan a dejar mi abuela vas a decir El que vaya de un solo día de su testamento Aquí le voy a dejar su esposa No tengo nada que dejar Lo voy a llamar Es que a ver Aquí le voy a dejar las 10 manzanas Pero la que compraste en el super, Celeste Ah, ya las tengo en la cara ¿Y las marajas qué? No, porque sé que ellos... Le voy a dejar un poquito un limón Y sé que no me lo van a aventar al mar No, es que sí Porque lo vamos a dar poco de bocado Lo vamos a ocupar, dicen Le vamos a quitar un pedazo de carne La carne coyote dicen que llaman los pescados De verdad Bueno amigos del canal Rescate y Pesca Ahorita esperen La continuación de estos videos Porque vamos para el mar aquí con los compañeros Aquí Cocinando con Marleni Aventura con Marleni Pero ahorita lo vamos a ir a zampar ahí Con los chiflados de la delicia Con los chiflados de la delicia Y de que son Hoy no van a dar chiflados Ahí van a hacer pescado chiflado Oigan Así pendiente ahí Y vamos con todos los poderes Bueno amigos Vamos a comenzar a tomar pastillas Estos hipotes Pastillas ahí Para que no vomitar ahí Enseñen la pastilla No me voy a ganar para no salir preñados Porque no me gusta planificar a mi No A mi no me gusta planificar mamatey No Ya tiene varios ya Varios Como dijo mamatey Como dijo No le gusta planificar Ya tiene chorrera ya de hijo Ya Y entonces usted va a despedir de su novio No? No le va a despedir? Si A ver si viene vivo A ver si viene vivo A ver si viene vivo No Ya le dejó firmado todo Ya la herencia y todo ya Ah Entonces la En el título de este video Va a llamarla La avatar se despide De su novio Jajaja Porque va con nosotros ahora Y no sabe si va a regresar de alta mar Quien sabe Quien sabe va Pero bien va a venir Va a venir con bien Ojalá que sí Va No hombre ya no pasa nada Vamos pues Lo vienen a tirar ahí Y aquí lo ven y bajar Si le agarras feo lo ven y bajar Si Ha creñado pero va a venir ¿Cuándo de ella? Bien hombre Dice que ya se despidió de ella Del novio Dice Ya dice Ahí Ahí se despidió del muchacho Bueno amigos Estaba bonita la El convivio ahí Con estos Con estos Muchachos Allí de De este canal Bien 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 De que Pues si Ellos no saben El reto que les van a poner vos A esa sorpresa Ustedes amigos No van a perder el video Yo creo que Ellos venían pidiendo retos Ah Ellos venían pidiendo retos Ellos no saben Todavía esta sorpresa A ver como les vaya allá Primero va a estar el camarógrafo El del canal No No le vayan a decir Cállate Ahí como ahí Cállate Es sorpresa Allí Ajá Chállate Hay que tenerlos Algo tiempo ahí Paradito Si, si, si No y como ahí van las redes Pues Ahí van Ojalá caigan pescado Puro Bien Así que vamos con todo señores Puro Con todo Dijo un mafio Puro Con todos los poderes Con todos los poderes Con todos los poderes al 100 Va señor Puro A ver que sale A ver que sale A ver que sale Ahí va a tomar pastillas Ahí anda Allá va a tomar pastillas Todos se empastillaron Todos empastillados Todo Bien empastillados Van ahí El ancla el ancla, el ancla, no te olvides de echarle, el ancla, es una ancla pequeña ¿será que funciona la cortina? no, es mentira vos, no funciona no funciona, no funciona si, me vomito y no funciona el ancla, el ancla, no olvides de echarle el ancla, andate el ancla ¿a qué va a llevar ancla? ¿vámonos? no, una más pequeña vienes de barancla vienes de barancla y no los vamos a detener allá si no ¿tú vienes a esa? si, vienes a ella ¿cuánto nos vamos a meter para dentro? no, cerca si, algo cerca algo cerca, ahí va marinillo algo cerca, ahí démosle no, con llena, vea, ahí está caliente ¿es calzo? no, con llena, aquí está caliente ahí puede dejar la llena, en la lancha aquí está caliente no hombre, yo una vez que me estuve muy rayando me quemé las patas la llevamos a lanzar la lancha para poner el carretón porque no le ponen los palos que le ponen aquí la llevamos puro güey así levantemos, metámosle el lomo algo de aquí, vea de aquí levantemos así, vea de aquí levantemos así, vea aquí levantemos, levantadita 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 levanten las pesas vaya espérense hoy saca la pata ahí vamos, le esquive le esquive le esquive de ahí de ahí de ahí le para arriba es que esto no come mucho pescado tiene mucha fuerza más ahí está más más que tiene que ir toda oiga 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 dale 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 más los de aquel lado no levantan ajá 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 más para adelante ahí estamos ahí estamos oiga levanten a todos juntos todos juntos todos juntos todos ahí estamos ahí estamos ahí se va allá hay que práctica tiene que estar dispuesto para eso agarra con un palo la saca cómo se llama esta es carretta ester 3 ester 3 nos vamos a ester 3 cuánto es el precio de esta ester 3 yo estoy interesado ajá por decir así cuánto cuánto cuesta una lancha así como esta como esta es así de ya usada ya usada así como esta esta usada o unos unos ocho nueve y a cómo se la pone a cómo se la pone él por ser él ajá ajá a cómo se la pone él no vamos a bajar agáte a mirar vos bien enfueltos no sacámosla levantámosla 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 ahí dale cuidado con los pies con los pies démosle levantámosla más lomo vamos a lomo vamos a lomo vamos a lomo último espera espera ahí estamos ahí estamos toma la chica que va a hacer otra batería anda pues vamos a la chica aquí o ya ah aquí yo mamá me ha hecho otras cosas ah pues mira tiene que comer cumbra la mesa que él va a hacer esto y él siente así como una cumbra y dice él mi no me creas va a chiflar de la delicia ah bueno señor de la marina hoy sí vamos a ir a tirarnos un buen adentro de la playa le voy a tomar una foto ahí con los de recate y pesca dale dale estamos locos por ahí ricky por ahí y estamos perdón